Tengo que decir que no hemos seguido los consejos de la Embajada de Perú en España que ha dicho a todos los medios de comunicación que por favor no entrevisten a la presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, Lourdes Huanca, que está de gira por Europa, así que nosotros hemos decidido entrevistarla. Contamos en la base con Lourdes Huanca. Lourdes, muchísimas gracias por atender a la base. Muy buenas tardes. Agradecer la oportunidad que se nos da para poder manifestar. Bueno, como usted ha mencionado, nosotros como representación de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú y la Asamblea de los Pueblos, estoy aquí en Europa visitando diferentes países, empecé desde Bruselas, París, Madrid, Barcelona, Ginebra, para denunciar la masacre que está ocurriendo en nuestro país. Y sí, mencionó que yo estaba difamando en estos momentos, mintiendo que no hay tal masacre en nuestro país. Y yo les quiero decir, el día de ayer he estado presente, donde justamente estaban tocando en la ONU sobre el tema del Perú. Y si yo estoy mintiendo, si dice que yo estoy engañando, ¿por qué entonces los 32 países que se han manifestado diciendo que están atropellando los derechos humanos en el Perú? Como ustedes entenderán, lamentablemente en el país ya no hay derechos, derechos humanos no hay, democracia tampoco. Hay un desprecio hacia los pueblos indígenas racista, hay un racismo fuerte, pero también creo que este gobierno, lamentablemente lo que pasa en nuestro Perú, aparte de despreciar a los pueblos indígenas originarios, campesinos, que garantizamos la alimentación a nuestra patria y al mundo entero, enfriamos el planeta, justamente es este año 2023, cumple 30 años las concesiones mineras, petroleras, donde este año es donde se tiene que revisar las concesiones. Durante año y seis meses no lo han dejado gobernar y donde lo hemos planteado al presidente de la República, Pedro Castillo, le hemos dicho, señor presidente, ¿qué va usted a hacer si se sigue contaminando el río, se sigue matando a la Pachamama, tenemos hijos con sangre lleno de plomo, con cáncer? Es necesario que también usted se manifieste y por eso el presidente en su momento dijo, voy a revisar las concesiones mineras, petroleras, y si encontramos que han violentado las cápsulas y no han cumplido, entonces serán esas concesiones detenidas y no se va a poder seguir dando. Eso fue para la derecha el error fatal para que lo puedan encerrar y tener ahorita detenidos. Hoy la señora Dina Baluarte, en lo cual dice que Puno no es parte del Perú, dice que solamente son los terroristas delincuentes, donde los congresistas nos dicen, vayan a matar a esos terroristas delincuentes. Nos llaman hoy delincuentes terroristas cuando estuvo en la campaña, cuando estaba diciendo cómo venía a decir, déanos nuestros votos, hermanitos, compañeros, mamitas, ese rato sí, nunca voy a traicionar. Cuántas veces le han preguntado, diciendo qué va usted a hacer, porque cuatro veces de intento de vacancia al presidente, cuatro veces, y como hemos visto que cada rato querían vacarle. Señora Dina Baluarte, qué va usted a hacer, señora ministra, porque en ese momento era ministra, qué va usted a hacer si lo sacan al presidente. Yo no voy a asumir el cargo, voy a luchar para recuperar la democracia, decía, mencionaba, y para los pueblos indígenas eso es traición. Y nosotras creemos en una sola palabra, y ella nos ha traicionado, y ha traicionado a los votos del pueblo. Entonces, no tenemos derecho en estos momentos de organizarnos. Menos mal que tenemos la prensa alternativa, porque toda la prensa nacional, mermelera que están a la potestad de las grandes empresas transnacionales, todos están sufriendo en estos momentos persecución. Todos los dirigentes que hemos estado, atentos, vigilantes, durante un año y seis meses, que no lo vaquen al presidente, porque era el derecho de nosotros de contar con un presidente democrático y participativo. Señores periodistas, estoy muy agradecido, escuchando la noticia, cómo está usted dando a entender cómo los presidentes de otros países se están manifestando. Eso es sumamente importante. Entonces, decirle al embajador de Perú que está en Madrid, que en estos momentos entonces mentiroso o mentirosa, queremos justicia, justicia. La señora Dina Baluarte, presidenta para la derecha, porque para los pueblos no es presidenta, hizo una movilización de paz, pero paz con justicia. No puede ser posible que nos sigan matando. Ustedes ya lo han expresado. Cómo han ingresado a la Universidad de San Marcos. Cómo nos han masacrado con pistolas, con rifles y las balas dundún, que es el nombre dundún que se utiliza para la guerra. Cómo es posible que masacraron. Nos hemos movilizado. Declaró en estado de emergencia para que el ejército salga a matarnos. En Andahuaylas, en su propia tierra, mataron a nueve ciudadanos, compañeros, campesinos y a menores de edad, con francos tiradores. Los policías no respetaron nada, empujaron a las mamitas, subieron a su casa por el techo, empezaron los francos tiradores. ¿Cómo va a ser que en una iglesia estén los francos tiradores? ¿Cómo es posible que en Puno, 18 muertos de inmediato? En Ayacucho, 10 muertos. En Puno, el médico que estaba auxiliando a un herido que estaba ahí atendiendo, lo han matado. Dentran los policías a decir, ¿qué hacen atendiendo estos terroristas delincuentes? Se lo llevaron la medicina, como dicen las mismas enfermeras. Eso no es justicia en un país y no se puede vivir. Y lo que nosotros pedimos, estoy en Ginebra, donde está la ONU, dice que defiende los derechos humanos, pues necesitamos que defienda los derechos humanos. Dice que hay el convenio 169 de la OIT, que tiene el derecho a los pueblos indígenas. Hoy queremos nuestros derechos en el Perú. Hoy queremos. Hemos visitado a las autoridades. Se han manifestado de solidaridad, de palabra, pero queremos hoy los hechos de inmediato. Nuestras vidas están corriendo peligro. Los dirigentes estamos corriendo peligro. Gracias a ese comunicado que hizo el embajador de Perú, en el Perú, en todos los canales televisivos, difaman a mi persona. Entonces, yo no soy terrorista. Mis hermanas campesinas no son terroristas. Pero lo que sí estamos claros, que seguiremos luchando por la dignidad de nuestra patria, por recuperar nuestra democracia. Si hoy nosotros no vamos a seguir luchando, de acá a 10 años volverán a matar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Pues que culminen matándonos y quieren matar a todos. Pero somos semillas autóctonas que estamos sembrados en toda nuestra patria, en todos los lugares. Volveremos a brotar. Volveremos a salir en las primaveras. Porque no vamos a terminar. No nos van a terminar masacrando. La señora Dina Baluarte, solamente si ella estará escuchando, tendrá la manera. Ella es madre, es hija, es esposa. Que tenga un poquito de decencia y de honor, que se retire, que renuncie de inmediato. Nomás me quedo y agradecerle a usted verdaderamente en el alma partido. Y seguiremos luchando. Muchas gracias por su solidaridad, que lo está manifestando, lo que está pasando en nuestro país. Muchísimas gracias, Lourdes Juanca, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. Mucha fuerza y mucha suerte con todo. Hasta pronto.